Mi nombre es Oscar y he decidido pegar un cambio de 180 grados enfocando mi esfuerzo y mi trabajo y es el hecho de emprender y más en lo que me gusta, en el sector textil. Figo de Martí es una marca gallega, somos dos socios, Fernando y yo, y somos una empresa de accesorios tanto masculinos como femeninos. Yo soy Fernando, soy la otra mitad de la empresa y bueno, yo me dedicaba a un sector totalmente diferente a este y después de muchas horas de conversación con Oscar, pues nos animamos uno a otro y aquí estamos en esta nueva aventura. Tenemos tres colecciones que son mar, tierra y cielo, las cuales vienen definidas o bien por el color principal de la prenda o bien por los dibujos que pueda tener. Y en eso entramos con corbatas, pajaritas, pañuelos de bolsillo, pañuelos de 70 por 70, gemelos y pasadores. Pretendemos hacer complementos exclusivos y para eso consideramos que no vale solo con decir que son exclusivos. Hay 29 productos por cada una de las líneas y cada uno de ellos lleva lo que es una etiqueta con el número de, vamos a decir, de serio. Pretendíamos dar un paso más allá y somos pioneros en una forma de pago de evolución nueva al sector. Cada persona que decida comprar un producto de Ciudad Martíer tiene durante dos años la posibilidad de devolverlo. Nosotros lo que hacemos con ese producto o bien sería derivarlo a un mercado outlet o bien lo enviamos a taller para reciclaje. Recomiendo de forma total el proyecto Vives Emprende porque en el momento de ese inicio en el cual estás más perdido que nunca, pues ellos son verdaderamente fundamentales para orientarte, para marcarte los pasos a seguir. Han sido para nosotros vitales en el hecho de que nos han asesorado desde el minuto uno. Respecto a los técnicos, en nuestro caso tratamos principalmente con Itziar, se ha identificado con el proyecto, en todo momento ha habido una conexión ya más allá del tema laboral, sino pues incluso me atrevería a decir emocional entre las dos partes y eso nos ha ayudado de forma significativa para momentos a veces en los cuales uno ve complicado sacar adelante el proyecto, pues ha sido un empuje brutal de ánimo que también es muy importante para llevar a cabo lo que es la empresa. Hay miedo, miedo quizás no es la palabra, sino un poco de inseguridad en momentos puntuales y te tiras a preguntar, ¿realmente estoy yendo por el camino correcto? Y bueno, que sale adelante perfectamente con trabajo y con el día a día al 100%. Gracias.